Bueno, yo creo que realmente hemos jugado el mismo papel que jugamos siempre. Hemos seguido fomentando la lectura, apostando por la cultura, por defender la cultura. Las bibliotecas no dejamos de trabajar. Creo que tenemos tanta ilusión en nuestro trabajo y estamos tan estimulados que ni siquiera con el confinamiento pudimos parar. Claro, las bibliotecas nos dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Teníamos todo el programa del día del libro, todo. Y coordinándonos hicimos las mismas actividades, o casi, que teníamos programadas en nuestras bibliotecas, pero desde casa. Diría, a día de hoy, que incluso ha habido usuarios nuevos que nos han conocido por Internet, que luego han acudido a las bibliotecas para hacerse socios. Con lo cual, el trabajo que hemos hecho en el confinamiento ha sido bueno, ha dado sus frutos. A partir de mayo del año pasado, nosotros en este caso volvimos a abrir, con restricciones, con cita previa, con mucho cuidado, con un poquito de miedo. Pero los lectores han seguido viniendo, necesitaban ese libro, necesitaban de nosotros. Creo que somos una medicina maravillosa las bibliotecas, para la cabeza, para la mente y para el alma. Somos medicina, la gente nos demanda, porque necesitan hablar, porque necesitan leer, necesitan imaginar cosas. Y con los libros consiguen eso. Consiguen viajar a otros lugares, ser otros personajes y vivir vidas diferentes. Y creo que eso no lo puede suplir nada. Creo que las bibliotecas, además, somos fundamentales. No deberíamos haber estado cerradas, deberíamos haber estado abiertas, con cuidado, con mucho cuidado, pero no somos un servicio esencial. Yo así lo considero. Y yo creo que seguimos trabajando desde el principio como trabajamos día a día, como estamos trabajando a día de hoy. Intentando estimular, intentando organizar actividades. Con menos gente, restrictivo, todos con mascarilla, todos con el gel. Sí, vale, pero no pasa nada, hay que seguir. La actividad cultural es esencial y las bibliotecas son esenciales para muchísimas personas. Un año ya, ¿no? Porque prácticamente ahora estamos abiertos, pero tampoco estamos al 100%. No pueden entrar los niños, que era el activo más importante en esta biblioteca, prácticamente. Bueno, se ha convertido en lo que mucha gente piensa que es una biblioteca, una sala de estudio, que es justamente la función que yo creo que no tiene que tener, una biblioteca pública. Y durante todo este tiempo, bueno, pues sí que hemos hecho alguna actividad que yo creo que ha sido importante, sobre todo para decirle a la gente que estábamos ahí de alguna manera, aunque nos cerraron como a todos, a cal y canto, ¿no?, las puertas. Pero yo desde el día 13 de marzo del año 2020, que iba para casa en el coche sabiendo que ya íbamos a estar cerrados, empecé a pensar y ahí, bueno, empecé a pensar en Rodari, porque el año pasado fue el centenario de Gianni Rodari, maestro pedagogo italiano maravilloso, y en sus cuentos por teléfono. Entonces yo pensé, cuentos por teléfono, que los niños llamen, que nos pidan un cuento, pero no sabía muy bien cómo canalizar eso, ¿no? Y entonces al final, antes de llegar a casa, llamé a un cuentacuentos que es amigo nuestro, Julia Moreno, Julianini, que es además un todoterreno, un fenómeno. Lo más importante, luego hemos hecho otras muchas cosas, digamos, para decirle a la gente, estamos aquí y somos útiles de alguna manera, os hacemos compañía, ¿no?, os aliviamos un poquito. Pero esto ha sido muy, muy gratificante, porque esos 15 días que iban a ser, 15 días de confinamiento, ese programa se convirtieron en dos meses. Luego también con el Club de Lectura hemos hecho muchas cosas, nos hemos reunido de forma online y a través de las redes sociales, pues lo que hemos podido también, pues hemos pedido, pues eso, pues de alguna manera que estábamos, ¿no? Y luego también hemos difundido mucho el préstamo de libros electrónicos, de Biblio Cantabria, por tanto yo creo que las bibliotecas, aunque no éramos consideradas esenciales, hemos jugado un papel muy esencial durante la época más dura de la pandemia y bueno, y ahora, todos sabemos, eso nos hemos hartado de escucharlo, ¿no? Cuando dicen, ah, es que la cultura ya, la cultura, bueno, pues ahora se ha visto que la cultura yo creo que nos ha servido para tener equilibrio, equilibrio mental. No sé qué hubiera sido si no hubiéramos podido leer, si no hubiéramos podido, me da igual el soporte, el libro papel que tenía en su casa porque no podía venir a la biblioteca, el libro que se lo ha descargado en su tablet da lo mismo. Que no ha podido ver series, películas, escuchar música, no es lo mismo que irte a un concierto, evidentemente, no es lo mismo, pero en casa yo creo que hemos disfrutado todos de la cultura y nos ha servido para aliviarnos de alguna manera, o sea, que somos esenciales. Cuando empezó el COVID a mí me pareció que, bueno, que se interrumpía el servicio público de una biblioteca, es decir, que no se iba a cubrir necesidades, ¿vale? En la etapa de confinamiento total, pues evidentemente, se suspendieron todos los servicios. Cuando empezaron la reapertura, el primer servicio que se dio fue el servicio de préstamo de libros. Entonces, bueno, lo que hicimos, como es más grande, pues es poner unas mesas y disponer de libros. Los usuarios no podían tocarlo, nosotros se los acercábamos, les comentabas. La verdad es que fue una etapa, la verdad es que estaban súper contentos y lo que hacíamos fundamentalmente, y nunca lo hemos hecho tanto, es como aconsejar, recomendar, porque realmente ellos no podían moverse libremente, ¿no? Luego, a medida que se fueron abriendo servicios, pues bueno, ya se... pues internet, lectura, etc. Y yo noté que estaban agradecidos de que se abrieran. Y bueno, y desde el punto de vista así más personal, con independencia de que una persona use más o menos las bibliotecas, o tenga necesidad o no de ellas, porque hay gente que no tiene necesidad, pero nunca se sabe cuándo va a tener. Yo siempre, siempre tengo la idea de que a la gente le gusta que haya bibliotecas públicas. Siempre. Y ya te digo yo, yo noté que estaban contentas la gente. Y llamaban por teléfono, y reservaban libros, ¿no? Yo leí hace poco el infinito en un poco de Irene Vallejo, y decía, que a lo mejor me pareció perfecto, que decía que el libro, la rueda, la cuchara, que eran inventos perfectos. Que bueno, que es verdad que han sufrido modificaciones, pero que han servido para la función, ¿no? O sea, el hombre se desplaza, el hombre come, y el hombre también tiene necesidad de leer. Así que yo creo que mientras haya personas que necesiten escribir para contar, para explicar o para imaginar, y también haya personas que necesiten leer, para aprender, para comprender, y, bueno, hay gente que se siente bien leyendo, que se siente menos sola, o que le sirvan para entretener. Yo creo que el libro, el libro ha cumplido esa función perfectamente. Y creo que la calidez que da el papel a la persona que lo está leyendo, no lo suple nada. Nada. En el caso de los adultos, en la novela, en cualquier libro, y en el caso de los niños, nada podrá suplir esos álbumes ilustrados con pop-up, con páginas que se abren, que se despliegan, que se tocan, texturas, eso no lo puede suplir nadie. El papel, es el único que lo puede hacer. El papel y los materiales especiales. Porque los lectores no son tontos, no solo quieren una buena historia, quieren un buen formato, una buena traducción, una buena ilustración. O sea, el lector es muy listo. Y creo que el papel no desaparecerá nunca. Lo que aporta el papel al lector, y si no tantos siglos de papel, estamos en el año 2021, el papel no desaparecerá, a pesar de la pandemia, tocaremos el papel porque se necesita. Lo que aporta el papel no lo aporta ningún otro soporte. Creo que si el libro ha sobrevivido a tantas cosas, a guerras, a incendios, a bibliotecas destruidas, y está aquí, y es un objeto poderoso, yo creo que va a seguir sobreviviendo. Es verdad que ahora las pantallas, las redes sociales, los móviles, a todos nos quitan mucho tiempo. Y es verdad que hay un tipo de libro que a lo mejor se consume más o se consulta más. Lo que es de consulta, que antiguamente aquí en las bibliotecas se llamaba sección de referencia, bibliotecario referencista, eso no existe. Es verdad que la gente consultamos más en internet, pero el libro como objeto, el libro tiene un poder, tiene una fascinación, ya no solo el olor, el tacto, la belleza que puede tener una cubierta, las ilustraciones, en los libros infantiles, por ejemplo, que yo soy muy fan de la literatura infantil, pues no es lo mismo. El saber, cuando tú tienes un libro en tu casa, sabes dónde lo compraste, si fuiste de viaje, quién te lo regaló, la dedicatoria que tiene, ese objeto, es un objeto que habla de ti y yo creo que además, aparte de todas estas bondades, nos da calma por contra de las pantallas que estamos tan acostumbrados que las utilizamos todo el rato, el móvil, esto lo utilizamos para trabajar, son fantásticas, las redes sociales también difunden los libros, también en ese sentido son buenas, pero cuando uno está todo el día trabajando con un ordenador, con tal, a mí no se me ocurre ponerme a leer, en digital también, necesito esa paz y esa calma que dan el libro en papel y que no lo da el libro digital. En este momento y porque estamos celebrando el día del libro, porque es un libro que ha sobrevivido, ha sido como un milagro, yo creo que en una pandemia, un libro, y yo creo que ya sabes a cuál te voy a decir, un libro que habla de libros, de bibliotecas, de libreros, del oficio, de la antigüedad, que haya sobrevivido, un ensayo, 400 páginas, hablando del libro, y dices tú, yo no me lo creo, yo tengo que leer esto, porque no me puedo creer que haya sido el libro más vendido, el infinito en un junco de Irene Vallejo me lo llevaría, porque aparte de que me parece una belleza de libro, me permite, si voy en una mochila, entiendo que voy de viaje, ¿no? Me permite abrir por cualquier página, no es una novela que tenga que leer de forma lineal, entonces a mí me permite ese libro abrir por cualquier sitio y encuentro belleza, que encuentro alguna frase que me anoto, que me gusta, y luego es un homenaje tan bonito a los libros, hacia los libros y hacia los mediadores de los libros, y hacia los lectores, a los clubes de lectura, a toda la gente, a los libreros, editores, a todo el mundo, que creo que en este momento de pandemia, porque por lo que tiene este libro, de haber llegado a donde ha llegado en esta época, y porque estamos en el día del libro, creo que me llevaría el infinito en un junco de Irene Vallejo. No sé, es que tengo muchos libros favoritos, de verdad, pero muchos, muchos son muchos, me gustan muchos autores, me gustan épocas, entonces, no sé, no sé si tengo que recomendar, que ni siquiera es mi favorito, o lo haría al azar, o me llevaría a uno que no he leído, y que tenga pendiente por leer, ¿vale? Pero, pero así uno favorito, me parecería una injusticia con el resto de los libros, la verdad. Creo que es un libro que, a pesar de que parece un poco rollo a mucha gente, creo que es un libro que engloba muchas cosas, engloba aventura, engloba una historia de amor, engloba aventuras y desventuras, te da consejos, te hace meterte en una mente diferente, que puede estar loco el personaje o no, depende de cómo lo leas, lo puedes leer un montón de veces y cada vez ves una versión distinta, salvo por el peso, me metería en la mochila el Quijote. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video